La Revista TV Mi nombre es Manuel Ordóñez, estilista y asesor en cambios de imagen. Les cuento que trabajamos con un diagnóstico, un asesoramiento y un presupuesto totalmente sin cargo. Esto es en la calle Salta, 1775 de Mar del Plata. Bueno, contamos con una amplia variedad de productos porque consideramos que tenemos un producto para cada tipo de cabello basado en nuestro diagnóstico y el asesoramiento. También decidimos volcarnos a lo que es el asesoramiento y la venta de productos. ¿Por qué decidimos volcarnos a este nuevo emprendimiento que es la venta de productos? Porque consideramos que el mercado así lo requiere. Porque los peluqueros somos las únicas personas que trabajamos día tras día con los productos sabemos cuáles son sus resultados y acá les paso a mostrar los productos que tenemos. Por ejemplo, este es un shampoo libre de gluten para las personas que son celíacas en esta oportunidad. También tenemos todos los productos de reventa de la línea de Framesi, de L'Oreal, de Gersime. Porque como digo siempre, nosotros no vendemos producto, vendemos experiencia. Y la experiencia está basada en el tiempo que venimos trabajando junto a las empresas que nos acompañan. Nosotros te podemos garantizar que el producto que te vas a llevar es al adecuado para tu cabello. Les recordamos que trabajamos totalmente por orden de llegada, no necesitan turno para venir, estamos de martes a sábado de 9 a 19 horas. Esto es en la calle Salta, 1775 de Mar del Plata. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.